Hoy se ha realizado la primera apertura de este año 2019 del buzón de la vida. Es una herramienta que tenemos aquí en la localidad para de manera anónima denunciar alguna cuestión que esté referida en lo posible a lo que es tráfico de drogas, trata de personas, para que se pueda empezar alguna investigación. En la oportunidad en el día de hoy hemos encontrado un sobre, obviamente cerrado, en donde dentro de él debe contener alguna denuncia respecto. Desde el ministerio de la persona que ha venido se lleva nuevamente en un sobre mucho mayor, se firman unos ejemplares de un acta, se lleva sobre la clave y bueno, de ahora en más comienza la tarea de abrir el sobre, ver qué tipo de denuncia hay, si está referida a los temas que comentaba anteriormente, se le da al curso y en caso de ser una denuncia que no tenga que ver con esos dos temas puntuales, es devuelto. Cuando hablaba hoy cuando llegó Pablo comentándole que había pasado con los sobres que habían en la última apertura del año pasado, donde también había denuncias, él no tuvo novedad, obviamente no las trajo, quiere decir que las denuncias que ahí estaban estaban referidas a estos temas y bueno, están con las investigaciones del caso que ya corresponde a algún área en particular, pero es importante que este mecanismo pueda ser utilizado porque todo suma. En la vez anterior entonces se ha encontrado dentro del buzón una denuncia y ahora en esta primera apertura del 2019 hay otra denuncia realizada, por lo cual funciona y la gente se anima a continuar utilizándolo como un mecanismo también para denunciar por ahí lo que no se animan a hacerlo de manera presencial en comisarías o en diferentes lugares. Es así, es así. La verdad que es una herramienta que tiene que ser utilizada independientemente que tal vez está siempre la discusión si el lugar es el adecuado o no es el adecuado porque por ahí mucha gente dice me van a ver cuando coloco un sobro. Como decía otro medio colega, es importante que la herramienta se utilice, está demostrado porque en las últimas dos aperturas, en la última del año pasado y en la primera de este año hemos encontrado denuncias y que la gente lo está utilizando y no importa por ahí la cantidad, si es una, si son dos, si son tres o si son centenares, lo importante es que hay alguien que se animó y que tal vez está preocupado por alguna situación en particular y lo denuncia. Como te decía, si está referido a estos temas en particular se da curso y si no es de vuelta aquí nuevamente. Recién hablando con Pablo, hemos coordinado aproximadamente que dentro de un mes y medio, dos meses aproximadamente, volveríamos a hacer la apertura del buzón de la vida, así que son más o menos unas cuatro, cinco, seis veces en el año que se harían, obviamente dependiendo del tiempo que puedan manejar ellos, pero repetir que es una herramienta que se puede ser utilizada y que sirve y mucho, así que hay que aprovecharla.